Vamos a grabar estas vueltas porque estas vueltas me recuerdan las vueltas de Comalapa. Estas vueltas me recuerdan las vueltas de Comalapa. vamos a grabar estas vueltas porque estas vueltas me recuerdan las vueltas de mi pueblo comalapa se llama comalapa y ando de comalapa hacia holoculta así son las vueltas, me acuerdo de mi pueblo por eso grabo estas vueltas aquí ando un poco malo de la gripe pero aquí andamos con un poquito de música tecno y que bueno ¡Suscríbete! 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 Vamos, los instagram ¡Suscríbete! 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 Bueno, hasta aquí dejamos otro videito recorriendo las calles de California.